Vale, antes de introducir el vídeo, muchos diréis... ¿Qué mierda es esta? ¿Quieren vídeo-respuestas? Ya, bueno, he hecho una mierda de vídeo. Pero, bueno, la intención aquí cuenta. Además, si a mí me gusta... Bueno, no es que la verdad que tampoco me gusta. Pero bueno, que no pasa nada, que lo vais a pasar bien. Vais a ver que hace mucho tiempo que no hago bromas, ¿vale? Entonces, estoy un poco verde, estoy un poco desentrenado. Pero si vais a los vídeos anteriores de armas telefónicas, que voy a dejar alguna que otra por la descripción, lo podéis ver y os va a divertir bastante. Pero bueno, que este vídeo es una puta mierda. ¡Hey, qué pasa, chavales! Aquí estamos en un nuevo vídeo y aquí echaba muchísimo de menos, ¿vale? Y os digo que, la verdad, tengo pensado... Bueno, tenía pensado ya hacer este vídeo. Pero lo que pasa es que no tenía huevos de hacerlo, pero... Pero sí. ¿Qué cojones? Venga, vamos a hacerlo, de verdad. O sea, os voy a sorprender... Incluso me he sorprendido a mí mismo de que tenía ganas de hacerlo. Venga, vamos allá. Dentro vídeo, por favor. No me seas puto. Y suscríbete, que es gratis. Que es gratis suscribirse. Es gratis. No me toquen los huevos. Venga. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas. Hola. Quería preguntarte por la depilación esta, que es que he visto aquí un anuncio tuyo y estaba muy interesado. Si me podías contar un poquito más o menos... Sí. Depilación, ¿qué es la que te interesa? Bueno, la verdad que es, bueno, ofender nada. Pero es la parte de atrás, la parte del culo. ¿Cuánto me quedaría? Porque ya te digo, es que en un mes no me vale porque como voy a hacer un par de películas porno, pues por eso me... Lo siento, pero es que es para detallar... En un mes no me vale porque como voy a hacer un par de películas porno, pues por eso... Me viene mejor el láser, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Vale, entonces ¿cuánto se quedaría el láser? Para yo saber qué dinero traer, porque no me gustaría, porque a mí me suelen atracar por la calle, entonces. Sí, con... ¿Muy diez brazos o brazos enteros? No, por donde los sobacos, por donde... Ah, sí, vamos a cobrar algunos diez euros más. Ajá. Sí, sí, porque ya te digo, o sea, es que es impresionante, porque yo me ducho, me lavo, pero es que ahí huele increíble, o sea, necesito depilarme ya. O sea, es que por eso te pregunto, si depilándome se me quitaría el olor ese malo a... a muerto. Vale, depilando vas a tener menos ovos. Sí, ¿no? Entonces ya no... ¿Puedo hacerme los jugos? Sí, ¿no? Entonces ya no... Sí, sí. Ah, vale, vale, perfecto. Entonces con la depilación del culo, los brazos para que se quite el olor a muerto, se quedaría en unos 30 euros, ¿no? Llamaré mañana, a ver si podemos quedar mañana, ¿vale? Vale, de acuerdo. Muy bien, muchas gracias, que aproveche, hasta luego. La depilación de los brazos, que me huele a muerto. Yo creo que la mujer esta nos ha pispado, pero bueno, vamos a... vamos al siguiente. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Sí, sí. Hola, quería preguntar por los masajes estos que... Es que he visto un anuncio aquí en internet y he visto que tiene un buen precio, la verdad, y... Como dice que es para el estrés y tal, pues me gustaría saber algo más de información, si eres tan amable. Sí, claro, pues mira, damos masajes relajantes, descontracturantes o sensitivos, o los puedes combinar. Todos los masajes los podemos dar en Kamiya o en Tatami. En Kamiya los traen una especie de... es un masaje más erótico. Ah, ese, ese es el que me interesa, ese. Ese, 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 ese. Es el que me gustaría a mí, ese. Con final feliz, ¿no? Sí. Ah, ese, 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 ese. Y... y... Ah, vale, vale, vale. Claro, pero porque hay final feliz. Claro. No, en Kamiya es muy cutre, Kamiya no... no... no me gusta. Ah, bueno. Y... y... Ah, vale, 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 vale. Entonces... Hay rozamientos, ¿no? ¿Perdón? Hay rozamiento, entonces, ¿no? De... de... del bueno, entonces. Pero... Eh, sí, sí. Pero una... una pregunta. Pero... y si yo no creo cuerpo a cuerpo, porque tengo el pene un poco desformado, ¿podría hacerme una pajilla? Eh... Sí, el final es manual. Ah, el final es manual. Vale, vale. En mi vida he visto una vagina, entonces... Por eso... Quería empezar en esto, y por eso... Quería saber, ¿eh? O sea... Ah, vale. Pues sí, mira, ya... Soy tímido, te lo digo de verdad. Y... y además el pene, pues... Uf, lo... lo tengo muy raro. Ya sé por qué no tengo relaciones sexuales. Por... Por eso tengo miedo a que os asustéis. Cogeré cita. Me negro, no como, y... Entonces... Lo primero que voy a hacer es ir ahí para... Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Que aproveche, hasta luego. Que aproveche, es que tengo un pene. Oiga, chavales. Y por último... Gracias. 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 Gracias.